Coim dice no a la violencia machista. Ese es el lema que figura en un cartel que probablemente vean en la calle en los próximos días. Forma parte de una campaña de concienciación que está llevando a cabo el área de igualdad municipal y que consiste en fotografiar a vecinos de toda edad y condición para poner cara al rechazo de nuestro municipio a esta lacra. Con esta foto buscamos un poco que cada persona se conciencia que ya está bien de la violencia machista y pensamos que mientras más personas haya concienciada sobre este tema porque ya estamos viendo cuántos asesinatos mujeres llevamos a lo que va de años y pensamos que sí que es muy buena idea de que cada persona se conciencie con estas fotos que queremos trasladar después a un cartel grande donde podremos ver todas las personas que han reivindicado este problema. El objetivo final es el de conformar un gran mosaico que transmita un mensaje inequívoco de rechazo a la violencia machista y en el que puedan participar de forma conjunta todas las familias de COIN. Esta es una campaña donde van a tener las posibilidades los padres, los hijos, las hijas de todas las familias de nuestro municipio donde puedan decir no a la violencia machista.